Este espacio abierto, entre esa corrida de árboles y a 5 metros aproximadamente de ese edificio, todo este sector es zona de seguridad. Ante cualquier eventual sismo o movimiento fuerte, esta es la zona donde nos protegemos. Por eso quisimos hacerlo aquí, para que nos conocieran desde el primer día, desde el primer momento y que los apoderados sepan que estamos preocupados de la seguridad de sus hijos, de sus cubos, pero que son nuestros alumnos. Porque nosotros, señores apoderados, somos y queremos lo mismo que ustedes. Ustedes quieren que sus hijos surjan, nosotros también queremos que nuestros alumnos surjan. Estamos en una batalla conjunta. Y ustedes jóvenes, chiquillas y chiquillos, hombres y mujeres, damas y varones, ustedes se van a encontrar aquí con una disciplina, muchas veces un poco desconocida. Este año, con mucha fuerza, seremos exigentes en el uniforme desde el primer día. Sabemos que hay problemas económicos en algunas familias, pero también sabemos que muchos de ustedes, y en eso los felicito, han hecho esfuerzos de trabajo temporales para juntar platitas para sus ropas, sus zapatos. Cuando se compren la ropa, que sea de uniforme. Jovencita, la estoy escuchando hasta aquí, por favor, escúchame a mí ahora. Cada uno de ustedes va a tener que cumplir la reglamentación que se les dará a conocer. Cada uno de ustedes, señor apoderado, se llevó a su casa en el mes de diciembre un ejemplar que dice reglamento de convivencia. En ese reglamento de convivencia está anotado todo, desde cuál es el uniforme del alumno, hasta cuál es el horario y cuál es el comportamiento que debe tener el alumno. Y también, algo importante, las sanciones a las que está expuesto. Es cierto que no queremos que ningún alumno se nos vaya, pero también es cierto que vamos a pelear y a luchar para que nuestros alumnos no tengan el inconveniente de que uno es el que se muerta mal, cuarenta se muertan bien y por eso se echa a perder el curso. Tendremos que tomar las medidas necesarias para que ese curso funcione bien, los cuarenta, y si hay que sacar a uno, lo vamos a sacar. Jóvenes, tenemos nosotros muchas tareas por delante. Ustedes son los del primer año que ingresan por primera vez, que por primera vez abandonan el nido que tenían en la escuela básica, donde su profesor jefe o profesora jefe les solucionaba todos los problemas. Jóvenes, aquí tenemos otra estructura. Ustedes tendrán que comunicarse con los inspectores de pabellón, de pasillo, que ya los van a conocer. Cualquier situación conflictiva, las profesoras que ejercen como inspectores generales, ellas van a hablar en un rato más. La señorita Silvia Pacheco, la señorita que origina Alvarado. Cada uno de ustedes puede recurrir a ello. En lo que concierne a la parte técnico-pedagógico, tenemos una unidad técnico-pedagógico donde está dirigida por don Pedro Muñoz, profesor que ustedes lo conocerán, docente de larga data aquí en el iso. Y, estimados alumnos y alumnas, además de darles la bienvenida, debo decir que en cada uno de los cursos de ustedes se les entregarán las instrucciones para evacuar en caso de alguna situación de emergencia. Incendios, sismo de gran magnitud, atentados terroristas, aviso de bomba, de... ...es un área, afortunadamente, no hay. En consecuencia, a mí, estimados amigos, alumnos, porque ellos son para mí, amigos. Pero a los buenos amigos, uno les da la mano y ellos responden con la mano. Y no le agarran el codo. Estimados jóvenes y jovencitas. Van a encontrar otros inconvenientes, probablemente. Esperemos que el lunes tengamos el 100% ya solucionado. Las salas que tienen en este momento y que van a jugar en este momento no son las definitivas. Son prestadas momentáneamente. Pero a contarles el lunes tendrán cada uno su sala y su ubicación. Felicito a los jóvenes de primero y a sus apoderados que eligieron este establecimiento. Y les doy la bienvenida a los de tercero. Los de tercer año también son nuevos. Ellos acaban de decir la especialidad les da. Ellos están decidiendo su futuro. Ya sea en la construcción, en la electrónica, en la especialidad, en la especialidad mecánica, en la alimentación o en la estudiada de adultos mayores o estudiando para ir a la universidad. Los felicito a los jóvenes que ya tomaron esa acción. Los felicito a los padres que nos están colaborando para ese asunto. Pero todos ustedes, bajo el rubro de estudiantes, bienvenidos y dentro de muy poco los dueños de casa les ofrezco desayuno a todos. Con orden y con tranquilidad. Espero que a todos. Muchas gracias. Gracias.